mi gente cuántos canales ahora mismo no existen en la plataforma de youtube donde siempre están hablando muchos creadores de contenido y siempre están como quien dice exaltando las cosas buenas de las aplicaciones sea de uber sea de lef como muchos ustedes saben yo soy un conductor de aquí de la ciudad de nueva york y en el vídeo de hoy yo quiero exaltar en verdad lo que es el trabajo del taxeo como le digo hay muchos creadores de contenido que nada más se enfocan en la parte de las aplicaciones de uberlef pero yo soy uno de los pocos creadores de contenido que tiene conocimiento de bases o como ustedes saben incluyo todo el conocimiento que yo tengo de las bases lo incluyo en mi plataforma de youtube sobre el vídeo de hoy yo quiero que nosotros hablemos de qué es el taxeo vamos a hablar de las cosas que usted nadie le cuenta porque como le digo nada más le hablan de las aplicaciones de uberlef y la base pero en sí en sí nadie le describe a usted qué es el taxeo por lo menos aquí en la ciudad de nueva york se vamos a hablar de eso en este vídeo yo espero que le guste y que lo que mi gente como están yo espero que estén bien por aquí le habla su amigo max dándole la bienvenida una vez más a su canal el veterano en y si mi gente recuerden que este es el canal donde usted tiene que estar si usted quiere estar al tanto de todo lo que tiene que ver con una licencia tlc aquí en la ciudad de nueva york recuerde suscribirse para que así usted esté al tanto de cada vez que yo aquí suba un vídeo como muchos ustedes saben siempre estoy hablando de todo lo que tiene que ver con ser portador de una licencia tlc de uberlef de la base de los vouchers de todo eso si usted no se ha suscrito le hago la invitación formalmente para que le dé esa campanita de suscribirse para que así usted esté al tanto de cada vez que yo subo un vídeo aquí en el canal se los recomiendo mi gente porque como vuelvo y repito aquí siempre estamos hablando de lo que son las bases uberlef y los vouchers ok mi gente vamos a empezar con el vídeo en el vídeo de hoy yo quiero que nosotros hablemos de qué es el taxeo aquí en la ciudad de nueva york en este vídeo estaré hablando de cosas que nadie le dice a usted creo que soy uno de los mejores candidatos para hablar de este tema porque el que me sigue ya por mucho tiempo sabe que muchas veces lo he dicho en mi vídeo que yo he sido un taxista desorganizado y ahora mismo moving forward de 5 a 6 años para atrás como quien dice cogí cabeza y me he vuelto en un taxista bien disciplinado soy yo quien mejor que yo para hablar de lo bueno y de lo malo ya que tengo más de 10 años de experiencia con una licencia tlc por lo menos la industria del taxeo tengo más de 10 años o como le digo quien mejor que yo para hablar de eso como le digo quiero hablar de lo bueno y de lo malo que representa ser taxista aquí en la ciudad de nueva york porque como dije en la introducción hay mucha gente que hablan que hubo el que lees pero en verdad no dan como quien dicen no no dan contexto de lo que es ser un taxista aquí en la ciudad de nueva york y le voy a hablar de unas cuantas cosas buenas y unas cuantas cosas malas que tiene esta industria porque recuerde al igual que todo trabajo todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo pero en este trabajo yo siento que por ejemplo en la forma que yo trabajo en la forma que yo me muevo como yo me sé mover para mí lo bueno como quien dice away the back pero como le digo eso soy yo cada que a veces un mundo aquí hay muchos conductores que no saben trabajar son básicamente terminan trabajando para las aplicaciones y no terminan trabajando para ellos que ese es el punto del taxeo que nosotros somos categorizados como contratista independiente que trabajamos para nosotros pero como le digo hay una línea bien fina que hay muchos conductores que no la saben detectar y como le digo vuelvo y repito terminan trabajando para las aplicaciones y no terminan trabajando para ellos primero mi gente yo quiero que nosotros empecemos con lo bueno partes buenas que tiene es el taxista como le digo las cosas buenas vamos a sacar primero y después sacamos los trapitos sucios que son las cosas malas pero lo bueno que yo siento que tiene este trabajo por ejemplo el beneficio de ser taxista también anteriormente he hablado de muchos beneficios que tiene el ser taxista en vídeo pero como le digo aquí vamos a hablar es de lo que en verdad significa ser taxista y yo quiero que una de las mejores cosas que tiene es el taxista en la flexibilidad que usted tiene como muchos de ustedes saben el que es taxista no tiene un jefe no tiene a nadie atrás de él diciéndole a esto a lo otro son una de las maravillas las cuales nosotros usamos de ser taxista en la flexibilidad que nosotros tenemos pero tenga cuenta que esa flexibilidad se puede convertir en una alma de doble filo y voy a estar hablando más para adelante a qué me refiero con eso también la otra cosa que yo halló que es bueno desde el taxista es que esto es un juego de números para las personas que son disciplinadas que son organizadas que tienen por ejemplo conocimiento de número esto se convierte en un trabajo el trabajo de su sueño porque como le digo si usted es una persona que es sabe mucho de números se sabe organizar él sabe cuáles son sus por ejemplo sus gastos sus costos como le digo ese es el trabajo de su sueño porque al usted será una persona que sabe mucho de número y como le digo esto básicamente es un nuevo de número sólo si usted es una persona que sabe jugar con los números como le digo que ese trabajo perfecto para usted lo otro es que si usted por ejemplo es una persona que trabaja con límite usted tiene proyecto mi gente el cielo es el límite en ese trabajo hasta ahora usted hace y luego usted hace la meta que usted se proponga este tipo de trabajo es el trabajo donde si usted necesita por ejemplo 20 mil dólares al final de año y como le digo vuelvo vuelvo al punto anterior de que es un número de un juego de números y usted es una persona bien diestra con los números y sabe calcular saber los números como le digo al final del año usted puede lograr esa meta de los 20 mil dólares que lo puede usar sea para un down payment de una casa para un negocio para lo que sea como le digo la clave de este trabajo es siempre trabajar con una meta en este trabajo si usted trabaja sin meta usted está trabajando para estar cansado si esto es una persona que está haciendo ese trabajo nada más por el diario vivir como quien dice para pagar su renta este no es el trabajo para usted porque recuerde que en este trabajo al final de la jornada usted no tiene ningún tipo de beneficio cuando digo me de beneficio me refiero a beneficio de retiro si usted por ejemplo no juega con los números a su manera y no invierte su dinero como le digo usted va a terminar como digamos nosotros los dominicanos trabajando para el inglés lo otro es que si usted es una persona muy disciplinada como le digo yo hice un vídeo hablando de la clave del éxito y yo creo que ese fue el punto número uno que yo dije que en este trabajo se necesita lo que es mucha disciplina y vuelvo y lo repito aquí siempre lo repito siempre pongo mucho énfasis en esa palabra porque es una palabra muy importante la disciplina mi gente en este trabajo sin disciplina usted no va a llegar ningún a ningún lado y es como le digo si usted es una persona bien disciplinada usted no caerá víctima de lo que es el sistema de retiro aquí como muchos ustedes saben este es el sistema de la forma que el sistema está estructurado es que quiere que usted trabaje básicamente hasta la tumba si usted es una persona que sabe jugar con los números sabe mover los números las fichas y como le digo lo que usted normalmente haría en 30 años trabajando para una compañía bien administradamente usted lo puede hacer en 10 o 15 años aquí como le digo si usted es bien disciplinado conoce sabe cómo jugar con los números usted se viste usted se evitaría caer víctima de lo que es el sistema de retiro aquí el que me conoce a mí sabe que yo no abuso de la flexibilidad de ese trabajo yo ese trabajo lo tomo con un trabajo normal cualquiera sabe siempre y cuando yo trato de hacer mis números el que yo tome este trabajo así tan tan en serio no quiere decir que yo no deje de hacer mi número yo antes trabajaba para un restaurante en downtown y me tenía que levantar a las 4 y a las 3 de la mañana y me levantaban sin ningún problema ahora que yo estoy trabajando por como quien dice dentro de camino de comillas para mí yo no tengo un problema hacerlo yo como le digo yo cumplo un horario yo salgo me la paso mucho cambiando el horario una semana empiezo a las 5 de la mañana la otra semana empiezo a las 6 básicamente mi horario favorito de empezar es desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana yo empiezo dentro de esa hora una semana estoy a las 5 la otra semana a las 5 y media y la otra semana a las 6 esa es mi hora favorita para yo empezar y como le digo no abuso tanto de la flexibilidad por eso mismo porque hay gente que abusan esa esa flexibilidad se le convierte en un arma de doble filo que no la saben sobrellevar pero yo no yo en mi caso yo salgo yo cumplo mi horario como le digo y no abuso de esa flexibilidad ahora vamos a hablar un poco de los más de la cosa mala que tiene ese trabajo mi gente este trabajo no para gente vaga recuerde que usted no tiene una persona detrás de usted diciéndole oye levántate a tal hora tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer lo otro yo conozco gente que salen hoy y se buscan por ejemplo 200 300 y 400 dólares y duran hasta dos y tres días sin trabajar este trabajo en verdad no es para gente vaga usted tiene que ser muy disciplinado usted tiene que hacer todo lo que yo mencioné del lado bueno y ahora estamos mencionando lo malo usted tiene que hacer todo lo que yo mencioné en lo que en lo lado bueno para que ese trabajo usted le dé resultado porque así las matemáticas no van a cuadrar como es que usted dedica haciéndose 400 y 500 dólares y va a durar 34 días sin trabajar recuerde este es un juego de números si usted está en este escenario no hay ningún es no hay de ninguna forma de que a usted le den los números no le van a dar porque como alguna persona que ponga le que dure tres días sin trabajar ya porque se buscó 300 dólares o que se buscó 300 dólares ese día pero si duras por ejemplo tres días sin trabajar potencialmente tú estás perdiendo la oportunidad de hacer 900 dólares y eso es lo otro que voy a decir que en este trabajo si usted no lo sabe si usted no lo sabe sobrellevar se le va a convertir en una esclavitud porque yo pasé por eso cuando yo era nuevo al principio cuando yo empecé a trabajar los días un día bueno bueno eran 200 dólares porque estamos hablando ya de 10 años atrás en los tiempos de radio eso cuando yo era nuevo yo siempre cuando yo no trabajaba yo decía wow son 200 dólares que me estoy dejando de buscar más lo que yo estoy gastando eso si yo por ejemplo en una noche gastaba 200 dólares y esa noche no trabajaba ya yo tenía en la mente que yo estaba negativo 400 dólares los 200 que deje de buscarme a los 200 que gaste eso eso es otra cosa que usted tiene que saberlo sobrellevar como le digo yo este trabajo lo respeto como un trabajo cualquiera yo no no abuso de la flexibilidad yo normalmente trabajo un horario de lunes a sábado y yo cumplo un horario de 6 de la mañana hasta las 4 o las 5 de la tarde haga lo que haga como le digo como es un número de juego y yo sé jugar muy bien este juego siempre gracias a dios de los seis días por lo menos cuatro días yo puedo decir que sobrepaso mi meta eso para mí eso no es un problema también y otro punto mi gente que si usted no se ayuda a usted nadie lo va a ayudar muchos taxistas no entienden eso por eso que como le digo eso viene cayendo bajo la categoría de vago que si usted no se ayuda usted nadie lo va a ayudar usted tiene que preocuparse de que usted esté bien de que usted haga lo que usted es lo que usted le conviene y eso yo básicamente esos son los dos puntos malos que encuentro de este trabajo yo siempre lo he dicho para mí para mí este ha sido uno de los mejores trabajos o para mí hay más cosas buenas que cosas malas si usted tiene una cosa mala que yo no lo mencioné me lo puede dejar en los comentarios para que así yo leerlo y cualquier persona que pase nueva y vea y vea y esa persona vea que tiene eso malo lo pueda arreglar también otra cosa mi gente este trabajo es muy solitario porque nosotros tenemos la flexibilidad que por ejemplo en una hora de una hora del día nosotros por lo menos pasamos 40 minutos con pasajeros después pasamos los otros 20 minutos sin pasajeros sobre lo que me refiero de que es un trabajo muy solitario es que usted puede tener su esposa pero su esposa no tiene por ejemplo la facilidad de que nosotros tenemos de que no tenemos jefe podemos estar hablando por teléfono chateando si usted le manda un mensaje a cualquier persona que no esté trabajando en la misma industria que usted o aunque esté trabajando en la misma industria que usted porque recuerde los 40 minutos que usted pasa con pasajeros y cuando viene a ver un amigo suyo esos 40 minutos lo pasa sin pasajeros son no se puede hablar por eso yo siempre le he dicho que trate de estar en un grupo para que esté en armonía para que esté en confianza en los grupos normalmente uno se la pasa chévere siempre está hablando siempre por ejemplo si usted no tiene un grupo le hago la invitación a los rompecalles lo único que le pidamos es que no queremos un grupo de calidad no de cantidad yo no estoy buscando uno de esos grupos de que con mil y pico de integrantes yo prefiero un grupo por lo menos de 80 a 100 integrantes que estemos ahí en con comunión en paz y como les digo no queremos brechador en el grupo o si usted no ha encontrado un grupo y le gustaría unirse a uno le hagamos la invitación sólo lo tenemos de conductores de tlc son conductores que tengan una licencia tlc y trabajen en la ciudad de nueva york es el único requisito que le pidamos para que esté en nuestro grupo en nuestra familia y como le digo si usted eso no es una persona de mucho hablar y no tiene interés de meterse ningún a ningún grupo no ha pasado nada así que nada mi gente eso sería todo por el vídeo de hoy yo espero que le haya gustado si le gustó regálame ese like comente cualquier pregunta que usted tenga y comparte si usted conoce de una persona o tiene un grupo que usted siente que esta información le puede servir de mucho uso mándase mándasela sin ningún problema y ya te sabes mi gente nos haremos chequeando ni volantes se me cuidan no 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 no